Último momento. Último momento. Último momento. Y tal como nos lo adelantaban nuestros televidentes, se reporta un hecho violento esto en San Pedro Sula, particularmente en la colonia Felipe Celaya. Orlin Castro, adelante con los detalles. Muy buenas noches, muy buenas noches, licenciada Cecia Mejía, muy buenas noches a todo el Auditorio Nacional de HSH Televisión Digital. Estamos ubicados exactamente en la colonia Felipe Celaya, donde hasta este sector han llegado los elementos de la Policía Nacional Preventiva y también los miembros de las Fuerzas Armadas, donde se ha registrado este hecho aquí donde estamos observando, donde está el oficial de las Fuerzas Armadas, en ese solar se encuentra el cuerpo de una persona sin vida. Han acordonado acá la escena del crimen, los elementos de la policía para que posteriormente se haga el levantamiento de ley de esta persona que ha sido encontrada sin vida hace unos minutos acá en lo que es la colonia Felipe Celaya de el sector de la Rivera Hernández. Vamos a estar pendientes para llevarles a ustedes mayor información en horas del noticiero medianoche en torno a este hecho que se ha registrado hace unos minutos en el sector de la Rivera Hernández, específicamente en la colonia Felipe Celaya. Con este contacto a esta hora de la noche, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, regresamos nosotros a estudios principales. Orlin, quisiera saber, ¿el muerto está dentro de una casa o está ahí en la vía pública, en la calle? La persona muerta está exactamente acá en este solar que estamos observando acá, donde están los elementos de las Fuerzas Armadas. Aquí es donde está esta persona muerta, ya han llegado acá, podemos ver la cinta que acordona lo que es la escena del crimen y nosotros, como repito, vamos a estar llevando mayores detalles en torno a este hecho en noticiero, más adelante, aquí a través de HCH Televisión Digital. Gracias a Orlin Castrom.